Estamos en presencia del acompañamiento básico con acordes número 2, vamos a tener cuatro tiempos, así como en la lección número 1, estamos en presencia del acompañamiento básico con acordes número 2, y así como vimos en la lección número 2, que teníamos cuatro tiempos, acá también vamos a tener cuatro tiempos, eso no va a cambiar, lo que va a cambiar es que en el compás número 2, en el tiempo número 2 se va a agregar otra nota más, DO, y vamos a tener una ligadura, este semicírculo es una ligadura de prolongación que me va a unir este DO con este DO, haciendo que éste no se toque, entonces vamos a tener nombres también, ejemplificando, JUAN para las dos manos va a representar que tenemos que tocar una sola vez, porque es un nombre de una sola sílaba, entonces esta llave nos va a indicar que esto va junto con esto, después vamos a tener DO ligado a este DO, y acá fíjense, como esta no se toca, P va a tocar, P va a ser solamente este DO, que es DO mi SOL, va a ser tocado entonces solo, se tocaría justo cuando caería este DO, pero este DO no se va a tocar, entonces P va a caer solo, y DRO va a caer más tarde, este DO caería en el primer tiempo, y este DO caería en la segunda mitad, de lo que sería el primer tiempo del segundo, ¿si? entonces tendríamos JUAN, que duraría hasta acá, y luego PEDRO, entonces JUAN, PEDRO, JUAN, PEDRO, es exactamente igual, esto, todo esto, es igual a esto, lo he repetido, porque en la mayoría de los temas digamos, digamos, se respeta el compás de cuatro tiempos o cuatro cuartos, la mayoría de las canciones que son tocadas en la iglesia, son canciones que están en cuatro tiempos, entonces vamos a trabajar, digamos, con lo más utilizado, quiero que quede claro que esta nota entonces no se tocaría, y esta otra sería la misma nota, o podríamos reemplazarla también por la octava si, si tocamos este DO quizá esta podría ser la octava sin problemas luego de nuevo JUAN, PEDRO, y este DRO podría ser la octava luego vamos a ver cómo aplicar esto en el video ¿si? junto con el piano ahora estamos viendo la parte teórica entonces vamos a ver el acompañamiento número 3 también en ¿si? cuatro tiempos y con el acorde de DO mayor recuerden que después esto lo transportamos a los demás acordes de la armonización de la escala de DO o de cualquier tenemos exacta exactamente lo mismo salvo que esta nota va a cambiar en DRO ¿si? JUAN, PEDRO cuando voy a tocar esta nota no va a ser ni la tónica ni la octava sino que va a ser SOL SOL es la quinta de DO entonces estaría tocando la quinta ¿si? lo mismo acá se prolongaría la duración de este DO un tiempo y medio ¿si? porque es la mitad del segundo tiempo y luego caería DRO JUAN, PEDRO JUAN, PEDRO ¿m? bien entonces esto sería toda la parte de teoría y ahora lo vamos a ver en el video cómo aplicamos esto ¿si? vamos a ver cómo aplicar el acompañamiento básico número 2 ¿si? primero vamos a verlo con las manos recuerden que vamos a utilizar los nombres JUAN y PEDRO entonces en el primer tiempo van a caer las dos manos juntas diciendo JUAN JUAN ese es el primer tiempo el segundo tiempo va a ser Pedro y vamos a caer primero con la mano derecha PEDRO ¿si? y luego completamos con la mano izquierda entonces tenemos JUAN PEDRO ¿lo hacemos juntos? va JUAN PEDRO y vamos a hacerlo nuevamente JUAN PEDRO esto lo vamos a repetir varias veces JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN y vamos a darle velocidad JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN bien esto lo pueden hacer golpeando sobre su falda ¿si? en sus piernas no es necesario que lo hagamos directamente en el teclado ahora si vamos a ver que tocamos el acorde de DO mayor y acá en mano izquierda vamos a tocar una nota sola entonces vamos a caer JUAN PEDRO vamos de nuevo JUAN PEDRO JUAN Háganlo sin pensar mucho las notas que están tocando al principio si es que les cuesta mucho quizá no les cueste y tengan mucha facilidad pero si les llega a costar no piensen en las notas que están tocando y concéntrense en el movimiento tal cual lo hacíamos con las manos ¿si? lo van a hacer en el teclado JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN hasta que dejamos de pensar o de decir JUAN PEDRO JUAN y tocamos simplemente el acompañamiento entonces esto va a durar los cuatro tiempos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 y así cuando se acostumbren a hacerlo traten de contar el 1 2 3 4 porque después vamos a tener que pasar para hacer la serie de acordes con este acompañamiento así que es muy importante que uno pueda contar como es siempre igual tengo que poder contarlo así que primer paso lo hago con las manos JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN después lo voy a tocar en el teclado JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN PEDRO JUAN y después tercer paso lo voy a tocar sin decir JUAN PEDRO JUAN cuarto paso lo toco diciendo 1 2 3 4 1 2 3 4 lo voy a hacer más lento por las dudas de que llegue a acostar 1 2 3 4 1 2 3 4 bien entonces esto lo practicamos mucho hasta que nos sintamos cómodos tocándolo y luego vamos a arrancar entonces con la serie de acordes número 1 muy bien toquemos entonces con papel en mano o computadora prendida la serie de acordes número 1 con este acompañamiento básico número 2 recordemos que era Juan Pedro Juan lo que voy a hacer es utilizar los dedos para hacerlos en forma de bajo yo puedo hacer también esto hacer que suene realmente grave como si fuera un bajo ¿sí? entonces vamos a hacer esta serie tenemos 1 2 3 4 1 voy a pasar al Fa tengo que estar muy atento por eso tengo que contar anteriormente como lo dije 1 2 3 4 si no no voy a poder pasar a tiempo 1 2 3 4 1 2 3 4 en Sol 2 3 4 y vuelvo a 2 1 2 3 4 vamos a hacerlo de nuevo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 esto lo puedo manejar de la siguiente forma ya que tengo que hacer Do Fa Sol y Do directamente ni muevo la mano izquierda no estén por ejemplo haciendo esto 1 y tocando con un solo dedo traten de usar siempre todos los dedos de la mano de la forma más optimizada posible si sé que tengo que tocar estas 3 notas con la mano en esta posición me alcanza y me sobra así que no debo mover la mano ni para allá ni para acá en ningún momento tengo que permanecer sobre la tecla que voy a tocar para que eso después no me tenga que restar atención porque si yo tengo que después estar pensando en caer exactamente sobre la tecla correspondiente voy a necesitar atención entonces para no necesitar esa atención yo lo que hago es permanecer sobre la tecla que tengo que tocar y listo muy bien vamos a tocar entonces la serie de acordes número 2 tenía do fa sol mi menor la menor fa sol y do ahora sí tengo que mover la mano entonces puedo pensar do fa sol acá puedo poner este dedo por ejemplo o este mi menor la fa sol y puedo irme a este do o volver acá vamos a probarlo lento do fa dos dos tres cuatro volvemos a probar do fa sol mi menor dedo cuatro mi menor la menor fa sol sol y do bien esta sería la serie número dos vamos a probar la serie número tres re re menor sol mayor mi menor la menor fa mayor sol y do muy bien de esta forma estaríamos aplicando el acompañamiento básico número dos lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a pensarlo en otras tonalidades vamos a pensarlo en sol y aplicarlo en sol por ejemplo la serie número uno que era la más fácil teníamos do fa sol y do que grado son primero cuarto si un dos tres cuatro quinto y primero no importa la inversión que esté usando entonces para tocarlo en sol voy a tener que pensar en primero cuarto un dos tres cuatro es do quinto voy a tener un re pero como en la escala de sol tengo fa sostenido no puedo tocar el fa natural tengo que tocar lo sostenido aparte recordemos que los quinto grado son mayores fijémonos ¿si? primer grado era mayor cuarto es fa mayor sol mayor es el quinto así que así que en sol va a pasar lo mismo este re va a ser mayor ¿cómo era que era mayor? si yo practiqué las escalas voy a saber que la escala de sol mayor tiene fa sostenido entonces no puedo tocar un fa natural voy a tocarlo sostenido y eso me va a conformar un re mayor 1-2-3-4 1-2-3 entonces en sol la serie número 1 va a ser paso a do paso a re y voy a sol ¿qué es lo que hice? una inversión de la misma forma que puedo hacer do fa ¿me sigue? este do lo tengo acá puedo hacer fíjense que moví estas dos para acá estas dos notitas las moví para arriba y utilicen los dedos correctos no voy a hacer así o así entonces ¿si? puedo hacer ahí ahí o directamente agarrarlo así con dedos uno dos y cuatro para después tener la libertad de hacer esto obvio que esto hay que practicarlo para que se ablande los dedos entonces puedo hacer do perdón sol do ahora re ¿si? fíjense el la lo tengo acá re y sol ¿si? entonces do perdón sol do re sol bien ahora vamos a hacer la serie número dos que vendría a ser primer grado cuarto quinto re tengo tercero el tercero de sol es sol la si si lo tengo acá no más voy a hacer el sexto que es mi lo tengo acá fíjense este si lo tengo acá mi menor ahora voy a hacer el cuarto que esta vez me va a quedar en fundamental quinto y primero de esa forma voy utilizando las inversiones que para esto ya tengo que estar bastante práctico lo voy a hacer así sol primero voy a hacer el cuarto do quinto tercero sexto cuarto quinto primero estaría tocando entonces sol que es primero sol do que es cuarto quinto que es re si que es tercero mi que es sexto do que es cuarto re que es quinto y primero que es sol de esta forma tocaría la serie número dos estas series las van a practicar muy lentamente depende de la facilidad de cada persona pero entendiendo como voy a transportar de esta forma por grados por ejemplo do es primero si estoy en do pero si estoy tocando en sol y esto es que de repente el líder de alabanza dice me queda muy alta esta canción a verla podés bajar un poco de esa forma voy a probar de tocarla en otro tono quizá un tono menos si estoy en en do queda un poco alta la puedo probar en sol la puedo probar en la mayor tonos que no sean tan complicados y que puedan servir para cantar entonces y para que la persona que canta principalmente el líder se sienta se sienta cómodo y también que la gente que está cantando que está siendo administrada se pueda sentir a gusto con la tonalidad es muy importante entonces esto sería tocado en sol ahora probaríamos en sol la serie número 3 para la serie número 3 vamos a tener los grados primero cuarto voy a tener segundo segundo de sol es la recuerden que los segundos son menores siempre tienen que recordar esto es muy muy importante primeros cuartos y quintos son mayores después tengo segundo tercero y sexto son menores y después tengo el séptimo que es un acorde disminuido con la quinta si estamos en do es un dos tres un dos tres la quinta disminuida un semitono bien entonces tocamos la serie tres tenemos primer grado cuarto perdón segundo que es la menor ahora vamos a tener el quinto que es re así que acá ya tengo el la voy a buscarlo ahí acá si toco la tónica después del quinto voy a tener tercero sol la si lo tengo acá ahora voy a tener sexto que es mi cuarto quinto y primero cuarto quinto primero la que es segundo quinto tercero sexto sexto cuarto 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 tha sag � segundo Amén.